El análisis del día con visión global. Buscamos más análisis, más perspectivas. Don Pablo del Barrio Quintana, muy buenas noches. Buenas noches. Don Pablo del Barrio Quintana es agente de banca privada de AntBank. Vaya jornada para no levantarse uno de la pantalla. Máxima volatilidad. Sí, en el IBEX 35, 400 puntos hemos tenido de rango aproximadamente, como un 4%, de caer cerca del 2,5% a terminar cerrando casi el 2%, o sea que sí, sí, movida sin duda. Sí, sí, mucha volatilidad. Incluso en la primera bolsa del mundo veíamos como los futuros apuntaban una apertura con recortes, así ha sido. Sin embargo, a partir de media sesión se han dado la vuelta a los principales indicadores, el SP y el Dow. En estos momentos esperan con avances la decisión o el anuncio que pudiera hacer, y digo pudiera, la Reserva Federal. Partimos por el petróleo y por Rusia. ¿Qué análisis hacemos de lo que ha sucedido hoy, de las decisiones del Banco Central ruso de esta pasada madrugada? Bueno, pues una medida muy, muy agresiva de subida de tipos hasta el 17%, desde el 10,5%, que es una auténtica locura, algo excepcional y que no estamos acostumbrados a ver, y es verdad que con una divisa que ha acumulado lleva perdiendo en el año, pues en torno al 60%, y en los últimos días hemos visto caídas del 10% un día tras otro, pues evidentemente el arma que tienen más a mano es la política monetaria. Cuando tú subes los tipos al 17% y los bancos empiezan a pagarte rentabilidades pues mucho más altas, pues eso hace que no haya una fuga de capitales que es lo que tiene que procurar ahora mismo Rusia, ¿no? Una economía que es muy dependiente de la producción de petróleo y con la caída del petróleo que estamos viendo en los últimos meses, en las últimas semanas especialmente, pues pone en tela de juicio las perspectivas de Rusia, que ya de por sí no eran muy halagüeñas, o sea, para el año que viene se esperaba crecimientos prácticamente planos, o sea, el 0%, y ahora hasta el propio Banco de Rusia está alertando a que si se mantienen los precios del petróleo, pues estos niveles de 60 dólares aproximadamente, pues puede haber caídas del 4 o del 4,5 del PIB. Así que bueno, para proteger esa fuga de capitales y también que la ciudadanía se olvide un poco de la inflación, como se disparó a finales de los años 90, ¿no?, que es lo que parece que ha venido a recordar la gente y que ya están viendo subidas de precios en los locales, en las tiendas de a pie de calle y una manera de frenarlos sin duda subiendo los tipos como han hecho. En torno al petróleo, seguimos con máxima volatilidad también, hemos visto a lo largo de la sesión, en fin, recortes a primera hora y en estos momentos ligeros avances, ¿no?, sobre todo en el mercado de futuros para el West Texas. Pues sí, después de semanas que venimos viendo cómo cae y que lo hemos comentado en varias ocasiones, parece que de momento no se toma ninguna decisión, me refiero a lo que es el cártel de la OPEP de reducir producción, incluso hoy leía que a lo mejor no se reúnen hasta el verano que viene, pues mientras esto continúa así, pues desde luego que los precios del petróleo pues en principio permanecerán bajos. Hombre, yo creo que ya caídas tan agudas, ¿no?, donde hay un montón de países que no les resulta rentable empezar nuevos proyectos, porque los que ya están en marcha pues paralizarlos les resulta más costoso, ¿no? Pero evidentemente hay muchas empresas y fundamentalmente de países, no Estados Unidos, que todavía siguen defendiéndose, aunque ya lo está empezando a pagar, sobre todo el high yield, que si quieres ahora también comentamos, que hay muchas compañías de high yield que han emitido precisamente bonos high yield pues para financiar este tipo de proyectos y hacer una producción de petróleo que se ha disparado en Estados Unidos frente a una producción de petróleo que ha ido disminuyendo poco a poco en los últimos años en los países de la OPEP, y estamos en un escenario en el que pues parece difícil que desde luego vayamos a ver un repunte sostenido, ¿no? ¿Hasta dónde pueden caer? Las dudas que yo tengo, pero en principio yo lo que sí que tomo es una lectura positiva para los países que somos dependientes del petróleo, es decir, España pues nos viene de maravilla, Japón pues también les viene de maravilla, la Eurozona en su conjunto nos viene de maravilla, es un trasvase de riqueza que nos hacen los países productores de petróleo a los que somos dependientes, así que esto yo creo que se va a traducir claramente en crecimientos de PIB mayores de lo que ahora desde luego está descontando el mercado, lo que no quita que a corto plazo pues haya cierto temor, ¿no?, y que afecte a determinadas compañías y el mercado se ponga algo nervioso, como estamos viendo en los últimos días. Háblenos de los bonos high yield. Bueno, pues se habla de cifras de que durante los últimos años las mayores emisiones de bonos high yield precisamente pues han venido de la mano de compañías productoras de petróleo y que se han dedicado básicamente al fracking en Estados Unidos, se habla de cifras en torno a un tercio, ¿no? O sea que es muy importante lo que está sucediendo en el petróleo porque está presionando a este tipo de compañías. Incluso se habla de que puede haber una confabulación, digamos un tipo de acuerdo encubierto por parte de los países de la OPEP que ellos sí que puede que tengan, o algunos de ellos, porque no todos, ya se habla de que por ejemplo Venezuela puede llegar a quebrar incluso a principios del año que viene, ¿no? Pero hay otros países con más músculo que tienen más capacidad de aguante y lo que están haciendo, o puede que estén haciendo, es echar un pulso a estas compañías productoras de petróleo en Estados Unidos y que muchas de ellas pues que son muy pequeñas, que no pueden a lo mejor tener músculo, o sea que no tienen más músculo suficiente como para aguantar y que pueden llegar a quebrar, ¿no? Eso se está viendo reflejado claramente en el spread entre los bonos high yield y en los bonos investment grade. O sea, en las últimas semanas, vamos, no semanas, incluso desde el verano ya, ha habido un repunte considerable frente a los últimos cinco años que la caída de ese spread había sido pues muy pronunciada. Entonces, de hecho, también se habla de que esa subida del spread, esa ampliación del spread suele ser un adelanto de que luego la renta variable pues pueda sufrir. Así que bueno, hay que vigilarlo muy de cerca. Yo tampoco creo que vaya a llegar la sangre al río, pero sí que hay que monitorizarlo de cerca pues por si viéramos algún default de alguna compañía de este tipo, porque efectivamente pues puede provocar que haya luego más, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema que hay que seguir muy de cerca y eso es lo que está poniendo nervioso al mercado fundamentalmente. Hay que seguir también a los bancos americanos, como decía hace tan solo un instante aquí en Visión Global. Juan Cruz, socio y CEO de Cignos también, ¿no?, por la relación en cuanto a créditos con las empresas de extracción de petróleo en Estados Unidos. Pues sin duda, sin duda. Hay que contextualizarlo porque también, pues antes de entrar en la entrevista, leía un tuit justamente y hablaban de que las personas empleadas en este sector pues no llegaba ni siquiera al número de empleados, en todo Estados Unidos no llegaba al número de empleados que Estados Unidos es capaz de generar al mes. También hay que ver que la última cifra fue espectacular y hubo más de 300.000 empleos nuevos en Estados Unidos en el mes de noviembre, pero que hay que ponernos en el sitio que es una industria que es relativamente pequeña, ¿no? O sea que bueno, que el impacto que puede tener pues es como lo que vemos a lo largo del año, que siempre nos encontramos con tres o cuatro eventos que ponen nerviosos a los mercados y que una vez que han pasado y se toma una serie de medidas, que para eso sirven los mercados, para que haya empresas que cierren o que paren proyectos o países que adopten determinadas reformas económicas y posteriormente una vez que se hace, de repente vuelve toda la normalidad y nos olvidamos de ello. Entonces, pues bueno, yo me inclino por pensar que será algo así, ¿no? Que son ajustes que se producen en el mercado y que pues para muchos otros sectores pues son oportunidades sin duda para invertir. ¿De la FED espera mañana alguna cuestión? ¿La retirada de los términos en los que siempre nos referimos a la subida de tipos de interés? Pues sí, yo aquí destacaría sin duda al Wall Street Journal que lo clava siempre. La semana pasada ha publicado un artículo y ha hablado de que es muy probable que quitaran la palabra de que iban a mantener los tipos de interés por un tiempo considerablemente largo. Bueno, pues eso significaría que si lo quitan es que es muy probable que suban los tipos en los próximos seis meses, es decir, para más o menos cuando está esperando el mercado. Pero es verdad que a la vez decían que tendrían que incorporar alguna palabra nueva como para que le diera flexibilidad a ese anuncio de cara a si los datos no acompañan. Yo lo que tengo muy claro es que la inflación con la caída de los precios de la energía y eso la Reserva Federal lo capta a la primera, no como el Banco Central Europeo que tiene que pasar meses y meses y meses hasta que de repente ya acepta cómo son las condiciones del mercado y de la economía. Estados Unidos estoy seguro que mañana algún tipo de mención tiene que hacer relativa a que la inflación pues va a seguir muy por debajo del 2% durante el año que viene, ¿no? Y esto es debido a la caída fundamentalmente del precio del crudo. Entonces, en este escenario me parece difícil, muy muy difícil y muy improbable que nos sorprendan con una subida de tipos antes de tiempo y cada vez más improbable que cumplan que sea para el verano. Pero bueno, ya veremos, yo creo que lo suyo y sobre todo si hay dificultades en otras regiones, pues lo suyo sea que los pospongan. Entonces, pues bueno, que veamos un mensaje laxo, ¿no? Y dovis, por así decirlo, como se suele decir, ¿no? Para ir cerrando, don Pablo, oportunidades en este escenario porque siempre las hay. Bueno, pues a ver, hemos mencionado varias veces el tema de España y con la última corrección del IBEX, pues la verdad que es difícil, ¿no? Parece que se nos ha estropeado un poco el rally de Navidad. También es verdad que ha afectado mucho Grecia, que mañana de hecho tenemos ahí la votación y en principio pues no va a haber un acuerdo de coalición, luego tendremos otra oportunidad más la semana que viene y la última y definitiva que es la, vamos, la baza que tenemos que jugar y que sí que es probable que puedan llegar a un acuerdo que sería el 29 de diciembre y con ello evitarían las elecciones anticipadas para finales de enero, pues yo creo que vamos a tener volatilidad al final de aquí, al final de año. Es un evento lo del tema de Grecia que se nos ha adelantado, yo no lo esperaba hasta febrero y el mercado tampoco y esto junto con el petróleo pues nos ha precipitado que el mercado en esta recta final de año pues esté nervioso. En cualquier caso yo encuentro oportunidades de cara al próximo año pues sin duda en Bolsa Española, a estos niveles de IBEX 35 pues me parece una clara oportunidad. Estamos en cero rentabilidad ahora mismo con respecto al, desde comienzos de año, si sumamos la rentabilidad por dividiendo pues estaríamos en torno a un 4 y algo, para el que tenga fondos de inversión en Bolsa Española o a través de un ETF o una cartera de acciones pues ganaría media en torno a un 4 y algo y tenemos a Alemania por debajo e incluso en negativo un 2%, tenemos a Estados Unidos más en precio porque gana un 8% de manera que me inclinaría, pese a que tiene más riesgo y la volatilidad es mayor por mercados europeos y nuevamente pues haría hincapié por España que vamos a crecer pues si no al 2% incluso por encima. Los PMI que se han publicado hoy también han sido muy positivos y adelantan mucha actividad y bueno pues canalizarlo pues a través de cualquier fondo de inversión pues como puede ser el EDM Inversión que es uno de nuestros favoritos o incluso a través de un ETF que invierta en España o en el MSCI Europe de cara a tener exposición renta variable europea. Y para el que no lo tenga claro hay fondos muy buenos, mixtos, defensivos como el M&G Optimal Income o el Nordea Stable Return que puede estar muy tranquilo y que al final pues te van consiguiendo rentabilidad con el paso del tiempo y sin una gran volatilidad. Entonces pues bueno, esa es una manera de canalizar un poco el ahorro y las inversiones de cara a las próximas semanas y próximos meses. Se trata de aprovechar siempre las oportunidades. Don Palo del Barrio Quintana, muy buenas noches. Gracias, feliz negocio mañana. Muchísimas gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.